muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal la verdad es que tendría que haber sido star wars jedi survivor vale justo terminamos la semana pasada con el anterior con el fallen order pero hemos tenido un pequeño problema la idea era que subir el vídeo el mismo viernes que salió el juego el nuevo el survivor pero bueno me lo pillé en pc y directamente no he podido jugar a la vez a cada vez que intentaba acceder al menú principal el juego crasheaba está teniendo infinidad de problemas el juego sobre todo en su lanzamiento en pc y bueno pues al final dije sabes que no voy a perder más el tiempo que me devuelvan el dinero y cuando a lo mejor de aquí un tiempo lo volvemos a intentar a ver si ya está optimizado lo parchean lo mejoran lo que sea vale pero tampoco voy a perder el tiempo y no me gusta que me tomen el pelo y sin duda es la última vez que cuando haya un lanzamiento de un juego de estos grandes es la última vez que lo compro en pc cuando salga lo tengo clarísimo pero bueno de todo hay que sacar algo bueno y he dicho no nos vamos a quedar sin vídeos el canal se va a quedar sin vídeos y con sólo de lo que me costó el juego ese con muchísimo poquito con poquito a poquito he podido comprar dos juegazos que son una locura y que no dan problemas de rendimiento y que nos lo harán pasar muy bien y este es nada más ni menos que bro force un juegazo que bueno distribuido por devolver y bueno es en el que es un gran homenaje a todos esos héroes de acción con los que crecimos la gente de mí de mi quinta de los de los que éramos pequeñitos en los 80 y los 90 es todo un tributo a esos superhéroes pues a schwarzeneggers a stallones a bruce willis sobre todo y otros de los 90 ya pero bueno también chuck norris no olvidemos de chuck norris es un super homenaje además la esencia busca la misma esencia que esas películas de acción de estos superhéroes que es entretener sin complicarse la vida y lo mejor de todo es que se puede jugar en cooperativo así que una vez más regresa la leyenda del gaming bieru chan con nosotros muy buenas bieru hola bueno este juego ya lo hemos ya nos lo hemos pasado en consola bien y yo hace más unos añitos ya no sé tres o cuatro quizá no quizá más e incluso es verdad tú eras un pequeñajo y oye vamos a decir vamos a volverlo a jugar vamos a pasarnos lo bien porque ya os digo este juego solo es entretenimiento puro y duro y como veréis nos tenemos que enfrentar tenemos que salvar a américa de fuerzas de otros lugares así que nada vamos a empezar no vamos a darle más rollo dale ya estoy dale a la x es una locura la 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 locura de la de la voz cuando habla pero llevas tú el helicóptero bien vale vale voy a matar los pájaros también si en teoría sí pero es difícil vale ya está empezamos aquí aquí es donde empezó todo no y dos si entiendo que es como la zona básica nos vemos por el mundo generalmente vamos a buscar el empezamos aquí porque somos de aquí pero hay que ir a no sé dónde vamos nos lo van a contar de hecho te lo van contando vale aquí lo dicen vietnam hay prisioneros de guerra atrapados en bitman desde hace ya 25 años encuentro los y sálvalos bueno esto es un poco homenaje a rambo de hecho ese como el coronel de las pelis de rambo este tío imita al coronel vale perfecto vamos con el helicóptero como veis y vamos a bitman que bueno también puede ser vietnam evidentemente no usan los nombres de nadie y como veis mira aquí es aleatorio cada vez puede ser cambio de personaje a mí me ha tocado ahora ser rambo y a bieru le ha tocado ser su arsenegra en predator o sea que esto es maravilloso vale se dispara con la x por lo que veo sí hay pocos personajes al principio uy he tirado la última no ha sido yo con cuál era con él la ve si tiene que hay pocos personajes pero los vamos desbloqueando los desbloqueando vale vamos por arriba con américa de la ligar y como de hecho a ver espérate y si a con la con el la y haces un ataque a mele correcto y si haces así puedes chocarme la mano como como con cuál dejando pulsado el triángulo bueno la de la griega hola y hace como una onda expansiva pero bueno tío se ha ralentizado el tiempo no vaya está ya está vale vale vamos a empezar vamos a este juego es de destrucción pura y dura mira aquí si coges a estar a puedes cambiar de personaje ves lo cambio yo vale que no me gusta mucho vale a ver pues mira me abarracus tío a tú no lo ves a mí me ha salido una cinemática yo es que quiero de momento a estalón pero vale lo matamos y antes de acabar coge ese personaje y así ves la cinemática vale vale lo cojo pues vale sí a no te ha salido porque me ha salido ocho archino otra vez vale aquí como veis hay que cargarse siempre al al pavo este mira he muerto justo antes de salud he muerto salvándote y me he ido sin ti pasa nada y hay que ir haciendo las visiones para ir avanzando en el en el juego vale y hay como vidas sí correcto cada vez que salvas a uno te dan una vida correcto era un engaño bajo contigo no sé qué aquí nada se puede ir rompiendo el suelo también si puedes ir por el camino normal voy a cambiarlo porque no me gusta mucho este hostias walker tío este es este si no me equivoco es pues ahí dice joder ya lo diré si chac lorris es chac lorris es walker chac lorris venga vamos a matarlo todo voy a cambiar yo de personaje mierda me ha matado me han dado a chac lorris bueno me tendrás que rescatar cuando puedas si cuando llegas al checkpoint vale mira lo que estoy aquí ya lo que solo tienes una vida vale y otro más el barracus m a este está bien tira fuego no por lo que veo si bueno aquí hoy me han dado a bruce willis bien bien me voy no jajaja adiós pringa bruce willis un mucho carillo pobre que está ahora ya está está muy fastidiado pero que grandes momentos nos dio bruce willis joder con la jungla de cristal el último boy scout y muchas más además te puedes aprovechar como decía a veces hay barriles cosas que explotan para poder liarla mucho y te puedes saltar medio mapa si quieres en realidad aquí tengo la ulti ves puedes hacer el camino que quieras vale y ahora podemos vale hay gente que se inmola nos lo ha liado mira pues nos lo ha liado ese el inmola abajo había un personaje y no lo hemos aprovechado aquí abajo hay uno vale lo pillo yo este me gusta rambo te gusta bruce willis a ti a mi también venga vamos jajaja holo me ha chafado tío que tienes a rambo ahí donde pone más uno es donde está el otro personaje y me revives a mi como tengo cero vidas no vuelvo hasta que me revives vale ya está muy bien vale mira mira voy a hacer esto bien a ver que pasa a ver donde va míralo jajaja la destrucción es genial es por aquí abajo vamos por abajo si si saltas uy si saltas en una esquina así te impulsas toma bombas uy puede explotar no no te matan a ti cuidado con ese batril vale vamos hola no este no este no chocabiero voy si se ralentiza un rato esto es nuevo tío nunca lo descubrimos nunca lo descubrimos espero que voy aquí no hay nada no puedo subir vámonos bien no bueno pues voy yo siguiente área bueno evidentemente como veis cada zona con este nivel 1 consta de 4 4 partes o 4 fases vale entonces bueno pues se trata de ir avanzando hostia unos bulles bien se trata de ir avanzando y cada vez evidentemente se complica más no me ha matado cuando salgas de la no me ha matado soy un héroe voy a rescatar pero primero explote todo hostia son perros oh los perros bien bien eso aturde vale uy cuidado vale por ahora aprovecho la verdad está a tu dios me ha matado bueno bueno aún tenemos una vida yo también he muerto no ha pasado oh se me ha inmolado uff he revivido vale vale suerte hemos tenido suerte tiras la ulti tío voy si ahí ahí cuida me voy a buscar va a pasar va a pasar tranquilo tranquilo vale 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 pétalos que se jodan bien estoy ahí para poderme salvar voy a ir por aquí tranquilo vale venía hostia va a giver tío no va a giver no me gusta porque lo que hace es tirar cosillas que ha pasado están ahí arriba esperando cuidado el primer como miniboss si que luego es un enemigo normal vale no me quedas por la puerta vamos por aquí sorprender voy a tirarle bombitas cuidado no saldes vale oh me mató como es muerto pues no se me ha disparado uno de estos tranquilo tranquilo ves 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 si puedes vale esto va a ser o sea si le pudieras tirar la ulti ahí en el si si lo es de aquí lo mato de uno que sale de ahí dios bien uff que bollo bien bien puedes estupendo se puede se puede sorprendido que enorme eres bien superado bravo en realidad no es mucho de pensar este juego aquí no hay que pensar aquí hay quien a saco o bueno primer mapa primer mapa hecho ahora aquí el 3 y ahí una 0 no se que era lo de la C la C son niveles extra vale vamos a hacerlos ¿no? si que pone a ver Leo esto es una operación recubierta un bro solitario debe recapturar los envíos que han caído más de terroristas vamos a por ellos vamos a por los suministros ya le he dado vale ah en este mapa me acuerdo te enseñan que se puede correr creo se puede correr también más vamos a ver ah no si con con L1 puedes correr vale me han dado algo ah si granada ah si estos son como mapas especiales vale cuidado con las minas aquí se la liamos y ahora si corremos podemos pasar de lado vale perfecto ¿cómo se corre? ¿con cuál? con el L1 dejándolo pulsado aquí no hay nada esto va a ser importante para pasar de lado vale petamos las minas supongo que habrá que petarlas casi muero a lo mejor es por aquí abajo uy sí oh ala vale es por abajo creo vamos a pillar esto y pilla ese de ahí hay otro ¿dónde hay? aquí sí llegará un punto en que usemos siempre el botón de correr porque va muy bien bien y tira una granada y bajamos correcto si la tiras agachado la tiras de abajo es por aquí yo creo todo por aquí ah no es más abajo creo si aquí no hay nada no hay nada es encontrar la salida pues sí ¿con cuál se corre? con el L1 dejándolo pulsado ¿no qué es? claro para caer aquí bien cuidado ahí oh me matan me matan gracias me puedes salvar ahí bien no, ahí no hay nadie hostia, mira, estoy yo ahí no, vale, vale has vuelto sí, sí ah, pensaba que estaba vacía la que es la que mato a estos perros hostia, que te matan ahí vaya, ya no puede subir le tiro una granada vale, a ver si así lo echafamos va, espérate sí, cuida que le he molado bien muy buena, bien le cae a una piedra no le cae nada ahora voy, eh cuidado que se explota vale, cojo esto la tiro y aquí hay uno para mí oigo si la tiras agachado va directamente hacia abajo está muertísimo por abajo también uy, uy, uy casi me aplasta surprise, motherfucker cuidado es vulneradora eso va a salir gente de ahí se cayó no nos mata la de nosotros perfecto este tío no nos ve bien, otra turnadora y se cae 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 vamos a pillar esto pues pilla la granada tú tienes otras ahí vale hostia cuidado con esto hola ¿has visto lo que me ha pasado? he matado la élite me he tirado la élite y me ha matado tío anda ah, vale hemos desbloqueado para desbloquear los yo tampoco desbloquear las ultis claro sí o sea te recargas o sea desbloqueas objetos claro venga pues al dos a ver esto es camboyum pronto se convertirá en cambroium a trabajar bueno o sea camboya vale pues vamos dale dale pero eso no se puede decir ah claro porque por derechos no bueno al final tu camboya puedes decirlo no te pueden decir nada bueno habéis visto que me he puesto de fondo hoy las hamburguesas en honor a típico americano vale me he muerto ah no no he muerto blade oh blade a mi mola blade eh con la espadita está muy bien en cambio de personaje a las puertas esta he muerto siempre que ves una puerta hay que romper el suelo porque si no no van a parar de salir enemigos ah es verdad a ver si por aquí vale tengo oh por lo que he muerto más tonta tío me he caído en el vacío blade vale rompo el suelo que no salgan más a la caja de munición se coge con la B vale aquí ah bueno no no se coge su ala perdón perfecto eh vale vamos a darle a vale a ver que pasa no cuidado sal no no estoy abajo uy que me matan los de la puerta pueden salir los asimilados vale gracias he muerto yo os muerto a ver donde esta pasa hay algún sitio para de un momento no abajo abajo si eh vale voy ahí cuidado que hay un perro bien va ahí uy ahí cuidado eh que se va a ligar vamos por aquí bueno ahí yo no iría pero vamos a hacer que se caiga lo matamos rápido como bueno bien todo ha destruido yo quiero destruirlo todo tío hola pues mira me he destruido yo vale ves ves este es juez Dredd también es Silvestre Estalón el personaje el cadabre no puedo uff cuidado eh tras estar jugando vale ahí ahí oh que bueno eh vale vale menos checkpoint bien gracias Beru vamos a hostia se ha ido para arriba cojo la caja de munición si ay coño vale vale se coge su ala si no tienes vale fui al puesto casi muero si lo he visto bro willis oh la leía perdona fallo mío es que a veces hay que vigilar porque todo se destruye todo tanto tío vale ha muerto vale yo no si activas la bomba gris luego explota todo vale tenemos que activar la uy 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 es que va muy rápido tío blade porque le has dado el botón de coger me dale a la bomba gris esta esta liadísima eh no has hecho nada vamos no logro a mi también toma ya cuidado con ese si pero hijo pero donde va a donde llega la que he liado madre de dios vale estoy llegando al final no si es aquí tú puedes vamos bien liberado y te dice toda la peña que te has cargado que cada como salen ahí bueno bueno bien bien estamos bien bien vale seguimos chukloris vamos por aquí abrimos un hueco y ves que yo he llegado muy allá aún no es muy útil pero en los niveles del final me ha molado tío me ha salto encima es verdad gracias vero la habilidad especial controlas el misil teléfono tumbamos esto y mueren muy buena destrucción absolu copialo tú bien si quieres no bien 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 me ha quedado lo 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 que has liado no porque puede hacer mucho daño hostia me ha matado tío vuelve oh mira del men in black tío will smith es muy bueno este si pero tira mucha tiene un retroceso brutal este ataque te acuerdas me acuerdo me acuerdo pero está súper bien vamos que voy que corra el mío no es tan malo en realidad estamos eh creo que nos pasamos un poco vámonos esta vez nos hemos ido los dos el primero nice área liberada amigos wow 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 vienen o que podemos subir por arriba bueno pero aquí hay que salvar a ver petamos eso y petar a la puerta correcto no nos ha llegado a petar vale cuando petamos a la puerta hay que salir porque si se lía parda si las petas desde abajo no pasa nada vale pillaste ¿sabes que podemos hacer? dime dime oh que épico cuidado no ha servido de nada hago que caiga me he caído encima pero llega si si vaya se ha llegado este déjalo ahí va cuidado que te están disparando uff vale bien esto vamos aquí bien 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 él ha liado he muerto pero me he cargado unos cuantos abajo hay un vuelve vuelve vale genial vamos a cargarnos a este me pilla el si bien choco no ríes después déjalo hola es verdad la habilidad especial de se la lian se la liamos hola mandalo tío bien 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 la has liado mucho ah claro la banderita no que bueno vale toma toma se la come mira mira voy a pillarlos por aquí vámonos bien miero todos los que han muerto por américa el juego que emocionó tanto a spielberg como a donald trump por partes iguales late vale pues me he muerto ves es lo malo de del will smith tío que te pega un retroceso que te deja vamos vale no que bueno perfecto lleva muy rápido blade neo va aún más rápido mira ahí hay un para salvarlo gracias vieron quien era este no me acuerdo este no me gusta nada me dispara bueno el arma no es mala este está bien hay uno que es peor que es james bond creo no este está muy bien james bond es verdad no lo quiero este píralo tú si quieres vale bien a ver que bajo aquí que hay vale no que pasa uy va vio esto a ver todo el tí no lo puedes aún oh oh moloto cámbiate el personaje es que me gusta eso sí pero si mueres estás fuera a ver a buros willis también mola y ahora viene el otro primer boss se llama error copter dale dale es verdad que tengo que darle si no no empieza la fiesta por aquí arriba nos colamos ahí ahí hay alguien para sí me puedes rescatar gracias vieron y pillamos la bandera y al menos tiene muy poca vida pero es que va a morir voy a morir yo tío qué mal está muerto sí está muerto bien lo has hecho muy bien es cargado a terror copter tío la música mira 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 hemos liberado a américa va pues a la 3 ya esto es Arstotzka nuestra fuente digan que de hecho es un país en marcha ¿sabes qué es Arstotzka? ¿qué? es el país de Papers, Please hostia es verdad se llama así ¿no? pero a ver ¿cuándo salió? Papers, Please salió es un guiño al vale o sea ahora estamos viajando a otra zona ya ¿no? sí un momento que estoy buscando salió en 2014 Brawl Force salió en el mismo año ¿es el mismo? sí dale Vieru ya le he dado a ver dónde nos lleva bueno pues no parece muy muy del este de Europa esto no te lo digo son todos iguales pígalo pígalo Blade venga a ver muy bien muy Blade cuidado que eso explota sigue siguen saliendo siguen saliendo ah vale pígalo esto si estás a tope no puedes hostia vale bien cambio de personaje vale bien vale ok tiene que recargar este personaje ah sí pero es bueno sí porque las balas se atraviesan mierda me hay que petar el suelo sí ya está y salir me muero y yo no he salido ah sí yo sí es tú que no has salido amigo aquí abajo hay un personaje vamos a por él pígalo si quieres bien oh me encanta este sí que hay que cargarlo pero no veas mira mira adiós te vas te fuiste me tendría que haber cogido en la bandera me revives vámonos aquí uuuh vale uy espera que peto esto petalo tú ahí ahí bien terminator terminator vamos otra vez ahora yo es que es buenísimo y es con la habilidad especial eres inmune a un golpe ah sí sí bien 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 oh me voy me fue la verga tío me fui he salido volando no pero con ese personaje te puedes saltar a niveles enteros uy el cadáver hace de escudo mira ahí oh la unidad mira lo ha matado pero con la granada me ha dado en la cara a ver donde estoy paso de esto le estoy dando sí sí muertos ya estás si subes por arriba o pezas eso oh me cae el perro encima tío me voy vamos allá hey baby qué pasó para ti voy a cambiar tu habilidad especial es muy buena acuérdate de usar ¿cuál es el de este? el ataque aéreo pero tira solo uno a la vez no cuidado que te caes oh es verdad el ataque aéreo tío me ha matado a mí puede ser sí pero no ha sido el ataque aéreo te ha matado no ya 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 mis ataques no me pueden matar no en teoría no es que es destructivísimo guau 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 la querías y voy a subir aquí subimos los dos vale se me puede he hecho la envolvente cuidado es que se puede hacer caer era muy corto este ¿no? sí puedes romper el helicóptero bien y entonces no te puedes ir no vuelve otro guau 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 bien vale aquí hay un hay que ir a saco guau que muerte más épica pero están todos muertos eso sí y ahí abajo te vas a subir toma ya chavales vale y ahí abajo uno voy a por ti vieron vámonos por aquí ¿no? ¿puedo que peto esto? ¡uy! me he muerto ¿estás muerto? abro la puerta y no hay nada banderín es tu última vida ¿eh? ¿sí? ¡uy! o no vale deja que caigan ¡ahora! que cabrones tío hombre se puede girar sí también sí también es verdad ¿vas tú? ¿ves? eres píralo tú si quieres sí sí les podríamos haber tirado el panal de abejas creo es verdad ¿o no? sí sí creo que sí cuidado cuidado el nivel de destrucción es brutal o sea es que es increíble porque aún estamos espérate ya voy perdón se va la merga el camión ya se va a ir casi muero espera no te va a ir no te va a ir no es que salgo me he caído tío soy idiota bueno tírale eso ahí vale creo que está muerto lo he cargado parece que sí el problema es que a ver cómo llego ahí continuando ¿cómo era? ¿correr me has dicho? L1 va puedes pasarte a L no te quedan bombas vale ahora puedo subir la escalera porque se ha girado perfecto vamos ciudad liberada es una trampa es una trampa es una trampa hostia puta la que ha liado adiós ahora la he liado yo cuarto es que hay tirolinas le damos ahí muy bien va a salir por aquí así que cuidado ay el Robocop no me gusta nada ese tiro al paracaídas fuera bien voy eh a ver mira ya está píllate un personaje gracias bien 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 Enemigo, bien. Es increíble. Lanzó a terroristas, bien. Vale. Podemos ir por debajo. Ya voy, perdón. Yo no sé dónde está, la verdad. Aquí a la derecha. Vale, muerto. Vale, bien. Tengo la bandera. Bueno, aquí abajo hay uno. No te creo. Vale, no he muerto, bien. Perfecto. A ver, para dónde voy, tío. Esto se rompe todo. Vale, lo tienes. Vale, vale, vale. Buah, la que estamos liando. Está muerto. Qué locura. Qué locura, chaval. Qué locura. Qué locura, chaval. Qué locura. Hemos petado todo. Vina. Tenemos un mapa extra. Tenemos ese a nuestros cinco, vale. Y el cuatro. Ahí, vale. Vamos a hacer esto. Que me gustan estas misiones. Esto es una operación recubierta. Un bro solitario debe usar su habilidad para penetrar las defensas terroristas y asesinar a su líder. Estos, los de la C, son de solo una vida. Ah, vale. Que si te matan ya está, ¿no? Sí. He hecho un ornish. En este hay que saltar corriendo, si no te mueres. Pulsa dos veces una dirección para sprintar. O con L1. Ah, vale. Me gusta. Vale, bien. Me sorprenderemos. Vale, he muerto. Y aquí revives. Gracias, bien. Hay una caja. Lo has hecho corriendo, ¿no? Sí. Perfecto. Dispara eso. A ver si explora. Estos tubos, ¿no? Sí, pero no de cerca. Sí, sí, qué pena. Pullo. Me ha cagado. Vale, el de arriba no lo pongo. No lo petes porque hay que subir. Claro, es que lo hemos liado. Pero volvemos aquí. Ah, bueno, mira. Vale, podemos saltar mejor desde aquí. A ver, desde aquí, ¿no? Cuidado, que esto... Vale, vamos por aquí abajo. ¿Por qué ha petado? Ah, no lo sé, pero... Vamos por aquí, vamos por aquí. No vamos a liarla tanto. No petemos esto. Al este... ¡No! ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Ah, pues a lo mejor cuando lo tocamos explota. No... No sé. Hay de estar. Es cuando lo tocas. Puede ser, ¿eh? A ver... Es cual, le tienes que tocarlo e ir corriendo. Es que también tengo eso ahí bien, mira. Tienes que ir muy rápido. Sprintando. Ya, pero... Ah, pues no, no he petado, ¿eh? Vale. Y no entres de él. Pues vamos a hacer una cosa, ¿eh? A ver qué pasa. Ahora lo he acabado. ¿Y ahora qué? Me quedé sin nada, tío. Sí, hay que hacerlo sin que explote. Sí, sí, sí. Por aquí se llega. Sin que explote no le disparas a esto. Lo cagué. Vale, pero por abajo se puede. Vale, vale. Vale, no mates a este. Tú corre. Solo corre. Genial. ¡Oh! Lo que liaba ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace? ¿Es muerto? Sí. Pues no sé cómo se llega. No llegamos, ¿no? A ver, prueba sprintando. Total, tenemos el checkpoint ya. Me ha matado, hijo de puta. A lo mejor algo petado que no tenía que haber petado. Ay, coño, que había alguien. ¿Cómo lo hacemos? Bien. ¿Tú ves que abro un camino? Pues va a ser que no, ¿eh? Sí, sí. ¿Hay un camino aquí abajo? Ah, vale. No, no está destruido. No llega, ¿no? Ahí hay un par de revivirme a la izquierda. Es que no puedo llegar, ¿eh? En lugar de ir por la tirolina vamos a bajar. Vale. Sin petar esto. Ah, no. No hay nadie aquí. ¿Llegas desde ahí? No, no se llega. Suicídate y revivimos los dos. Ah, mira, abajo de ahí para revivirme. No, no, no. Es que no se llega. Ah, y si hacemos... Ya verás. Sí, sí, sí. No. Es así, es así. Espera, tengo una idea. No. Yo creo que es así. ¿Con la tirolina? Sí. Mira, para los problemas. Vale, te dejo probarlo. Matamos a estos. Vale, voy. Pruébalo tú, va. Sí, sí, te da impulso. Ah, vale. Manteniendo el botón de correr. Ah, no, que si, tío, esto lo pego todo. Ah, mira, lo he hecho más bajo ahora. En teoría sería mejor. O sea, ¿cómo lo haces? Desde la tirolina... Ah, ¿puedes revivirme abajo? Vale, vamos a hacerlo, va. ¿Cómo es? O sea, desde dónde has... Te has pulsado el L1. ¿Sí? Y te tiras así y saltas. Oh, vale, Bielu. Qué bueno. Cuidado los pinchos. Aquí también hay que hacer lo mismo. Pero no sé si se llega. Oh, le ha cagado. Ah, por abajo. Voy a bajar. Pero no se puede ir. Lo que hay que hacer es... Tipo, seguir. Sí, romperlo. Desde la tirolina ya conservar el impulso. No sé, Oro. También se puede ir por abajo, yo creo. Te puedes cargar los pinchos desde aquí. Claro. Y griza el poder de la mente, Bielu. Que tú puedes, tío. Ya estás, ya estás. Puta madre, lo has conseguido. Grande, Bielu. Grande, grande, Bielu. Bien. Vitaminas desbloqueadas. ¿Qué es esto? Que Dios les re-bendiga. Esto no sabemos qué es. No, yo nunca creo que lo... No lo hemos usado nunca eso, ¿no? La gente de este país tiene un aspecto distinto. Habla distinto y se comporta distinto de nosotros. Hay que darse prisa, bros. Qué triste, tío. La verdad es que, hombre... En parte yo creo que es una crítica también, ¿no? A esa superioridad americana. O estamos en la ciudad. Hostia. Estoy más jodido ya, ¿eh? Hostia, es que el ataque del Will Smith es brutal, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil de controlarlo, ¿eh? Da igual. No hace falta. Vale. Ay, mierda, me he caído. Ay. Joder, me caigo. Vamos. Pero es que... Ah, vale. Vale, vale, ahí, ahí, bien, bien. Que la lía, que la lía. Eh, mira, a ver las vitaminas que hacen. Me da un poder especial. Puede ser. Lo tiro. Y muero. En teoría te hacen más fuerte, bueno, pues sí. Buah, 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 ahora que estoy liando, ¿eh? Vale. Píllalo. Bien. ¿Quién lo pilla? Eh... Yo. Oh, Robocop. Mola. Si dejas pulsado, cargas el ataque. Vale. Y tiras un ráfaga brutal. Pero lo puedes dejar cargado de antes. Ah, la... Qué asco. Gracias, Vero. ¿Vale? Ya las tensores. Puedes ir por las tensores. El ascensor es funcionable. Mira, aquí hay un... No, no es de verdad. Ah, no había nada. Mira, aquí si bajas... Oye. Podemos subir... Por aquí. Por aquí, por aquí. La has liado. La has liado mucho. Me tira, tira tu habilidad. No da igual. Ahora... ¡No! A ver, la tirale ahí, ¿eh? No hace falta que la tires ahí, ¿eh? Claro. A ver si eso funciona. A ver qué pasa. Mira, 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 mira. Está muerto. Vale, y ahora... No, otra vez. Vale. A ver, en teoría eso funciona. No subas. Va, y si la tiras justo debajo... Ya está, está, está. Bien. Estamos en la city, ¿eh, Biel? Esto es un ya más peligroso. Hemos llegado, ¿no? ¡Cuidado! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, mierda! Voy a por él. Voy a matarlo. Bien, bien, bien. Había un... ¡Voy a hacer muy bien! ¡Buah! ¡Buah! Gracias. Están estos cables que petaban, ¿eh? Sí, cuidado. Vale, voy. Voy, muerto. Tu habilidad especial lo se aturde. Ya lo se quiere, ¿eh? Voy. Rambo. Es que es tan bueno el fin. ¡Oh! Aquí no llega. ¡Oh! ¡Qué bueno! Mierda, he muerto. ¿Puedes reír? Hace bien. Blade. Bien. ¿Por qué subo? Por aquí mismo, sí. No pasa nada. ¡Uh! ¿Es la que les tiro granadas? Sí. Genial. Vale, está muerto. ¡Uy! 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 Indiana Jones, qué malo que es. Sí, tío, con el látigo, pobre. No, puedes colgar a sitios altos, en realidad. Eso sí. Cuidado. Vamos. Está bien, ¿eh? Mierda. Por salvar América. Hacer así. Bueno, eso también es su rollo, ¿eh? Te puedo revivir aquí. A ver si, tío. Por salvar América todavía. A ver, subimos alto. Eso, vuela alto, Biel. No, no hay nada. Uy, joder. Mierda hasta un día, manadita. Yo subo por aquí. No. Vale, me caigo. ¡Adiós, Bielu! ¡Recuérdame! Bien. Vale, nice. Qué grande, tío. Me encanta este juego. Me he recordado lo guapo que era. Cuidado. Sí. ¡Oh! Ya lo tengo pillado. Es que me gusta mucho este tío a mí, ¿eh? Pues lo pillo yo. Un cop. No vayas, ¿eh? Mirá que voy a hacer. Sí, es verdad. Puedes teledirigir donde quieres que vaya. Qué bueno. Y si le paso varias veces, le tiro más. Ah, pero no llegan. Sí, se han muerto, han muerto. ¡Oh, qué bueno! Con el triángulo. ¿Lo queremos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? De... Conan el bárbaro. Ah, sí, sí, sí. No me gusta a mí, así. Bueno, pues a mí sí, ¿eh? Me teníamos aquí a un borde. Nos podemos subir y saltar al romantero con eso. Y de hecho... No lo mates, ¿eh? Vale. Y deja pulsado el de saltar a la derecha. Yo estoy encima. Lo llevo yo, ¿no? Sí. ¡Oh! La mía. No, no. Da igual. Ya ya se te acaba el... Me fue a la verga. Ah, no. Vamos a matar a estos. Es que no se mueve. Porque se le ha acabado la batería. Ah, pero vamos a sacar. Tíate ese. Pero mira, bájate de ese y súbete encima mío. ¿Qué horas crees? Pues... Hay que ver el personaje. Hay uno encima, ¿eh? Un momento, ¿eh? ¿Han quedado aquí? Vitaminas. No sé para qué. Es que no sé qué hace. ¡Viene bien! ¡Uy! Me maté. Pues... Voy a... Quizá me he pasado de largo. Lo que hay que hacer con estos es... Te fuiste a la verga, tío. Ah, vale. Uno controla al robot, el otro se sube. Y si dejas pulsado el de volar, te saltas medio nivel. Ah, jodas. Eso está muy bien. Para algún nivel difícil. ¿Ya estamos? A ver, si... Eso no se va a ser. Ay, perdón, perdón, perdón. Quería probar a explotar el helicóptero. Esta va asaltando, perdón. Bien. Nos vamos al nivel 5. No hay tiempo para explicaciones. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Bruf! Esto ya es... El de amenaza carmesí. Aún no es... Ese ya es el de... 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 Espero que no sea de esos juegos. Pues creo que sí, eh. Ese hay que dejar pulsado el botón de correr siempre y... Vale, es... Ese es. Nada de matar enemigos, eh. A saco, ¿no? Este... ¿Cómo lo quito? Con el intro, entiendo. Espérate, es que ahora me ha quedado... Oh, míralo ahora. Esto me ha quedado. ¿Qué ha pasado? No se me va. Ahora sí. Vale, vamos. Corre, pasamos de todos, eh. ¿Ah? ¿Has dicho pasamos de todos? Me dice, paramos de todos. Pero eras... Ah, es que pensaba que te controlaba a ti. O sea, no sé... ¿Te has quedado fiel o tú o era yo? Claro, es que no... ¿Qué está pasando? No lo sé. Vá, vas tú. Vale, checkpoint. Dejar pulsar el botón de correr, eh. En todo momento. Vale, dale. Y sí, porque este... Iban a saco, eh. Va cayendo de todo aquí. Misiles... Vale. Y ya estoy muerto, tío. Tenemos un checkpoint. Un juego único, mejor dicho, eh. ¡Bua! ¿Se cae el helicóptero? ¿Te revivo? Gracias, abierto. Me he caído. Vale, sigue. Este con la vez es buenísimo, eh. Reviveme ahí a la izquierda, si puedes. Bueno, da igual. Ay, perdona. Tienes la motosierra con este. Sí. ¡Oh, no! Aquí siempre me revives. Vale, espero que cambio de personaje. ¿Tú sigue? Ah. Acabé. ¡Oh! Este tenía más eso especial. Era piñón, eh. Vámonos. Bien, bien, bien. Esta es locura, eh. Pero en realidad mola, eh, también. Demasiado caos, tío, ahí ya, eh. Ya. El contraste es muy bestia. Este me costó mucho, eh. No recuerdo. Vamos por arriba y saltamos. Vale, subimos a la máquina. Súbete encima. Vale. Vámonos. Adiós, peregrados. Na, 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 na. Se ha acabado, tío. Vale, subimos. He muerto. Pero si yo no sé dónde estoy. ¿Qué no sé dónde estoy? Me estoy vivo yo, por algún motivo. Bueno, pues venga, tío. Mira, me voy a rescatar, eh, si quieres. Ahí hay otra máquina. Hacemos lo mismo. Vale, súbete. Con el triángulo. Oh, no. Vete, vete. ¿Cómo? No, yo estoy muerto. ¿Qué coño? Ah, que... No sabes que estaba yo, yo no sé. Ahora mismo llevo tal caos ya, que no sé ni dónde estoy, tío, si te estoy sincero. Te tienes que subir a la máquina. Venga, hombre. Te pones encima y con el triángulo la controlas. Espérate que te haya... ¿Qué triángulo? ¿Qué triángulo? Bueno, la griega. Ah, vale. Es verdad, lo puedes dejar pulsado y vas... Cuidado que explota. Hola, no. ¿Cuándo te va a salvar ahora, tío? A ver si me toca terminar. Cuidado que... Vamos. Hola, lo han matado. Venga, vete tú, vete tú. Hay que hacer esto. Vete tú. Pero no le dura nada, eh. Lo vas aquí. Ah, piñón. Saco, vete. Claro que tú puedes. Vámonos. Vámonos. Uf. Hostia. No te ha matado de milagro, eh. No ha muerto nadie aquí. Aquí solo se trata de huir en esta zona, eh. No me gustan mucho estos. A mí no, a mí no. No, no. Hola, qué liada. Mira, había una máquina ahí, eh. Hay que llegar a esa máquina. Hacemos lo mismo y subimos. Ah, es que explotan, tío. Vale, vale. Círate. Te revivo aquí. Vale. Súbete encima. Pero es que no puedo. No me sale. Ah, tengo que bajar. Ves, súbete. Vale, vamos. Ah, es muerto. Estás muerto. Sí, sí, sí. Tranquilo. Vale, terminamos. Checkpoint. Vale. Bajamos aquí. Voy. Eh. ¿Qué vas? Ya nos quedamos aquí, ¿no? Ahora cuando nos mate, en teoría. Sí. Sálzalo. Uf. Cuidado. Estoy dando una traya. Buah. Ah, me ha matado. Dale, mira, que lo tienes. Lo tienes. Perfecto. Oh, le he puesto otra traya, ¿eh? Rápida. Muy bien, ¿eh? Sí. Bien. Ya está. Bueno, la zona carmesí a tomar por saco ya. Vámonos a otra cosa. No sé si habrá otra, pero aún no. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Vieron? Mira, hay una C. Vamos a hacer la C y vamos a dejar el vídeo de hoy, ¿vale? Nivel de amenaza, mandarín. Aún no estamos en esto fuerte. Esto es una operación de cubierta. Macrover está en el pleno territorio enemigo con la misión de matar bien muerto al líder terrorista. Vale, pues vamos a hacer esta especial a ver qué nos dan. Lo de las vitaminas sigo sin entender muy bien lo que es, ¿eh? Pero bueno. Es que no lo hemos podido probar bien. No, te lo dan, pero no sé qué es. No sé si es que te pueden dar un toque cuando te la tomas. Hostia, vamos con MacGyver, ¿eh? Sí o sí tiene que ser este. O sea, no podemos cambiarlo. Pero bueno, ¿podemos hacer malestir un pollo? Sí, sí, lo sé. Ah, claro. Aún no. Ay. Bien. Este no se engancha con el cuchillo, tiene un chicle. Vamos a tirarles mierdas, Viaru. Vale, bien. Vas por aquí. Por aquí. Vale, no subimos. Bomba lapa. De bomba lapa, ¿eh? Vale, no subas. ¿O no? Hay un conducto de ventilación y puedes ir por detrás suyo. Lo sé. Puro force, dice. Me has engancha el chicle. Qué bueno, tío. Vale. Vamos por el conducto este, ¿no? Y pasas de él y llegas al checkpoint. Pues, después. Bien. Oh. Vale. Bien. ¿Demunición? Vale. Hay para los dos, ¿eh? Bien. Vamos a dar al pollo, ¿eh? Ahora lo hemos malgastado, pero bueno. No, da igual. Buah, cómo va a reventar esto, tío. Buah, 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 buah. Ah, un perro. Ah. Vale. Muerto. Pero no. Uf. Oh, tía. Vale, vale. Hay para... No hay para arriba. No hay, ¿no? Bueno, arriba. Bien, creo que ha muerto. Sube por aquí. Vale. Y ahí me puedes revivir. Vale. Trabajo. Ah, vale. Estás ahí. Puedes subir. Vale, le puedo tirar esto a ver qué pasa. Mira, mira. Oh, qué bueno. Vas, subes, tiras un pollo y te vas, yo creo. Bien. Uno ha muerto ya. Y ahí ya me revivirás. Vale. Y le pegas una lapa a este. La he liado bien. No estoy liando. A la izquierda. Corriendo. Bien. Pero no puedo llegar, ¿eh? Oh, la he liado, tío. Qué mierda. Buah. Qué puta, Dios, lo siento. Me entiendo no morir y lo hacemos. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí hay la munición, eso. Bien. Vale, vale. Genial. Vale, vamos a intentar cuidar al perro. Corto. Bien rápido aquí arriba. No. Otra vez. A mí también, a mí también. A mí también, a mí también. Esa nada. Emisión. Vale. Tenemos los dos. Qué bueno. Puedo que se inmolen. Y ahora tiras el pollo. Perfecto. Y mueren los dos. Que no me ha agarrado. Vale. Te vas tú bien. Ah, no, no sé. Esta es vivo, ¿eh? No sé dónde. Me tiro contigo. Vale, es muerto. Vale, tranquila. Me había quedado en algún sitio, ¿eh? Pero no. Esa nada. Te vas tú bien. Es que mejor uno, ¿eh? Incluso te diría. Vale, genial. Aquí arriba te puedo recibir. Sí. Y le estiras el pollo, ¿o qué? Ahí, ahí. Ahí está genial. O él quizá te cae ese. El muñeco. Sí, es probable. No, no he caído. Uf. Estoy al límite, ¿eh? No sé si... No te la juegues. Es igual. Desde arriba a lo mejor luego. ¿Eh? Sí, es que sí. O sea, de un boquete. Mira, aquí creo que hay munición, ¿eh? Mira esas... Sí, sí, sí que hay. Cuidado con la bomba. Vale, se fue a la ver. Ah, pero aquí puedes bajar, ¿eh? Creo. Sí. Genial. A ver si desde arriba tiras una bomba aquí. Ahí está. Vale, pues ya está. Bien, fácil. A ver que desbloqueamos. Sí. Esto no lo habíamos hecho nunca, ¿eh? ¡Hostia! Este le he dirigido. Es como algo para que explote y lo puedas llevar donde tú quieres, supongo, ¿no? Ya veremos. Poder de MacGyver. Bueno, vale, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Hemos avanzado ya las primeras zonas de este maravilloso juego de Broforce, pero bueno, aún nos queda bastante porque el último boss no es ni más ni menos que Satán. Así que nada, gracias Vieru por jugar un ratito conmigo. Nos vemos en el próximo episodio de Broforce y Dios bendiga América y al resto del mundo también. Bien, adiós. Adiós.